Pasó a ser una región racializada por la clase dirigente colombiana que ha sufrido de un racismo estructural. ¿Por qué? La política económica desarrollada en la costa pacífica, de lo que llamaríamos la costa pacífica colombiana, históricamente ha sido fundamentalmente extrativista. Solo se han concentrado en la explotación de nuestras materias primas, bien sea desde el tiempo de la tagua, la madera, el cacao, el caucho, el oro, el platino, así sucesivamente. Todo lo que ha habido como recurso natural en el Pacífico ha sido extraído sin la más mínima intención por parte del Estado colombiano de construir infraestructura que permita el desarrollo de la población al interior de las comunidades. Entonces, esa política ha conllevado a que hoy en día el Pacífico colombiano, por así decirlo, es la región más pobre del continente americano en el Pacífico. Es más pobre que Chile en el Pacífico, o más bien empobrecida. Es más empobrecida que el Perú en el Pacífico y es mucho más empobrecida que el Ecuador en el Pacífico, que Panamá, que México, que los Estados Unidos. Eso implica que esa región, que es bastante extensa, tenga unos niveles de atraso, de miseria. Tiene el nivel más alto de analfabetismo del país. Duplica y triplica la mortalidad infantil en esa región. No hay hospitales, no hay cobertura total del sistema educativo desde cero grado hasta universidad. Como en el caso de Tumaco, no hay una universidad. Hay unas pequeñas extensiones. Es tan grave la situación del Pacífico que Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia en el Pacífico, la obra de mayor inversión que ha hecho el Estado colombiano en el Pacífico es la construcción de la carretera y el puerto de Buenaventura. Es como si aquí en el Ecuador, el puerto más importante del Ecuador, no tuviera un hospital, no tuviera acueducto, no tuviera alcantarillado, no tuviera cobertura en el sistema educativo. La gente de Buenaventura hace más o menos un año exactamente, para esta época, el mes de mayo es el mes de la herencia africana en Colombia, hizo un paro y determinaron a partir de ese paro un pliego de exigencias, que hasta hoy no ha sido cumplido por el Estado. Y ustedes dirán, ¿por qué mencionar todos estos antecedentes? Porque es que si uno no menciona estos antecedentes, tal vez la gente no tiene la posibilidad de hacerse una idea general de lo que ha conllevado a que hoy el municipio de Tumaco sea considerado uno de los de mayor presencia de cultivos ilícitos. Es debido al abandono histórico que se ha arraigado en la comunidad, la presencia del cultivo de la coca. Pero no ha sido para convertirlos en millonarios a la población, como de pronto creemos. Cuando vemos el tema del narcotráfico en Tumaco, no nos pongamos a pensar en las mansiones y en los yates de lujo que tienen los traquetos de las películas, allá es una economía de supervivencia que permite a la gente mejorar levemente su condición de vida y ponerlos muertos. En Tumaco hay una fuerte violencia. Se calcula que ponemos 85 muertos por cada 100.000 habitantes a promedio. Somos una de las ciudades más violentas del mundo, según los datos de quienes son expertos en el tema. Esto, ¿qué ha determinado? El Estado ha desarrollado en el Pacífico fundamentalmente una política de producción de monocultivo. Grandes extensiones de palma de aceite que le han quitado a la población negra solamente, en el caso de Tumaco, más de 100.000 hectáreas de tierra. Palma de aceite, monocultivo del cacao. Que como ustedes muy bien saben, cuando hay mayor producción el precio se va al suelo. Sin ninguna transformación que genere valor agregado. El caso de la madera. Nosotros vendemos bloques de madera, trozas de madera, para el interior del país que ya no tiene bosques y que los convierte en muebles. Pero ellos obtienen mucho más valor agregado por la transformación de nuestra madera que nosotros por tener los árboles naturales. Esto es lo que ha conllevado a que en ese lugar del país se presente y se arraigue con tanta fuerza el problema de los cultivos ilícitos y las gente, los narcotraficantes que manejan la región. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque cuando nosotros vemos que se intenta echarle la culpa a la población, cuando la población, aunque es en parte responsable, está tratando de sobrevivir. Si nosotros lo analizamos a mayor profundidad, hay otros datos que les pueden interesar. Por ejemplo, el gobierno colombiano entregó la concesión de nuestro mar territorial al Ecuador. Porque Colombia no tiene infraestructura naval para la captura de peces, en especial el atún. El acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre la pesca artesanal suscrito en la ciudad de Popayán el día 13 de mayo de 1994, tiene como telón de fondo la realización de unos objetivos específicos dentro de los cuales se encuentran los siguientes. El desarrollo conjunto de actividades de pesca marítima, fluvial, así como la acuicultura artesanal, particularmente en la zona de integración fronteriza. De ese acuerdo, que es la ley 1131, ya se presentaron muchas denuncias de pescadores tumaqueños que alegan que esas empresas ecuatorianas, que algunas de ellas, las que participan, son empresas privadas, no le pagaban sus prestaciones sociales a los pescadores y muchos de ellos no les pagaban sueldos. Y qué quiere decir esto entonces, que el gobierno colombiano no se conforma solamente con explotar nuestros recursos naturales, sino que además se atreve a entregar las concepciones de explotación de nuestros recursos a otros países, como lo son en este caso de la pesca, el Ecuador, pero que cuando se trata de minería, le ha entregado a un montón de multinacionales la explotación histórica de nuestro territorio. En el Pacífico han estado rusos, franceses, ingleses, de todo. ¿Y qué es lo que han dejado? La pobreza y las casas que ellos hacen cuando van a estar administrando la empresa. Entonces, esta política de empobrecimiento sistemático del gobierno colombiano se agudiza mucho más si vemos que la población que vive ahí es la descendiente de la diáspora de africanos que trabajó por 350 años para construir el país en calidad de esclavizado. 350 años. Y que una vez se abolió la institución esclavista, se le pagó al esclavista por perder su mano de obra. O sea, se engrosó el capital de quien hoy en Colombia son, hacen parte de las 200 familias más ricas que dirigen el país. Entonces, un ejemplo. El hombre más rico este de Colombia se llama Sarmiento Angulo. Yo me llamo Carlos Angulo. No tengo ninguna relación sanguínea con él. Lo que sucede es que los esclavistas le imponían a sus esclavizados el apellido. Por eso, yo soy descendiente de los esclavizados y él es descendiente del esclavista. Él heredó el capital inicial que hoy lo hace millonario. Y dirían, pero si él tiene 80 años, ¿cómo pudo heredarlo? Él lo hereda generación tras generación. Hay casas que han sido heredadas por tres o cuatro generaciones. Sin embargo, los obreros que las construyeron no heredaron esa misma condición. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un problema, tendremos que conocer todas las aristas históricas que tiene ese problema. Porque podríamos ser confundidos y centrarnos en ver el momento. Estamos viendo el momento. Y en el momento hay una fuerte violencia del lado de la frontera colombiana que afecta al Ecuador. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno ecuatoriano reconoce al gobierno colombiano como un Estado social de derecho? ¿Lo reconoce? ¿Lo reconoce como un Estado? ¿El presidente Lenín Moreno reconoce a Juan Manuel Santos como el presidente de una república democrática? ¿Pero no reconoce a Maduro como el presidente de una república democrática? La pregunta es, para mí, para mí, desde mi perspectiva, y desde lo que yo he podido aprender, escuchar y estudiar, yo diría que a mí no me representa el presidente de Colombia. Pertenece a esa clase que se ha mantenido en el poder desde tiempos de la conquista esclavista. y que ha mantenido a la población de la cual yo provengo en la más absurda miseria. De ahí, sin justificación alguna, es que nace esa violencia de los oprimidos en busca de lo que se supone reivindica la vida. porque esta sociedad que premia el dinero sobre cualquier otra cualidad es la que promueve esas ideas de obtenerlo por los medios que sean necesarios. Entonces, por último, yo quería manifestarles nosotros en Colombia no tenemos ni la fuerza en el momento, ni la organización, ni los recursos para hablar de independencia. Pero no es la primera vez que se menciona la palabra independencia. Ya en 1986 el pueblo de Tumaco hizo un gran paro que es recordado como el Tumacazo. Para ese entonces se querían independizar de Colombia y unir al Ecuador. No sé si eso de pronto hace parte de la historia o la conocen ustedes. En 1986, más o menos es el motivo por el cual fue el Papa Juan Pablo II a Tumaco. Más o menos. Había un movimiento independentista ahí, quemaron la alcaldía, hubieron muchos desmanes y como siempre de época de la colonia, llevaron al padrecito a calmar los ánimos. Entonces llevaron al Papa a Tumaco para ese entonces. Después de que el Papa echó su agua bendita, nadie más volvió a hablar de movimiento independentista. Pero yo diría, en mi propia comisión, yo personalmente cuando no siento que las diferentes propuestas de transformación de la sociedad se toman en serio el verdadero significado de nuestra presencia en Colombia, yo personalmente creo que nosotros no debemos tener un movimiento integracionista Colombia sino un movimiento independentista. ¿Por qué? Porque darle demasiada importancia al tema de la droga, al tema de la coca a este momento, es desconocer todas las agresiones históricas que han conllevado a que la gente sobreviva con esa mata y este es conocer que la sociedad tiene que ser suficientemente mucho más honesta para reconocer que hay una deuda histórica que no ha sido pagada. Y también tendría que decir y preguntarles ¿acaso la población negra de Ecuador se encuentra hoy en día reparada de su enorme contribución a la construcción del país? Porque cuando yo voy al centro de mi país yo sufro de discriminación y no me estoy victimizando. Pero cuando uno se da cuenta que por su condición asignada por el Estado por la sociedad uno tiene menos posibilidades de acceder a lo que implica el progreso material y social de una sociedad uno tiene motivos para cuestionar su pertenencia a esa sociedad. Es desde ese punto de vista que yo cuestiono mucho mi pertenencia a esa sociedad. Mientras no se resuelvan las contradicciones históricas que han conllevado a que esa zona del país sea considerada la más pobre del continente americano en el Pacífico cuya pobreza es sólo comparable con la de Haití que además fue empobrecida por declararse la primera república negra independiente de América y el primer país en el mundo donde los esclavizados lograron vencer a sus esclavistas y construir su propio gobierno. Pero el acto más importante de Haití no fue ese fue ser propulsora de la independencia latinoamericana. Bolívar lo explica en la carta de Jamaica. Entonces desde esa perspectiva si queremos resolver las contradicciones del presente revisemos las contradicciones del pasado que afectan totalmente hoy. Si hoy en día en Colombia tomamos las 200 familias y buscamos un grupo interdisciplinario de expertos antropólogos sociólogos etcétera etcétera investigadores y observamos el pasado esclavista de las 200 familias más importantes de Colombia por así decirlo vamos a encontrar que sus capitales iniciales provienen directamente de la esclavización de hace 167 años. Ese es el capital inicial del capitalismo moderno. Haití producía las tres cuartas partes de lo que consumía Francia y una vez se independiza Francia la condena a pagar una deuda externa por su independencia y por su libertad y todas las demás naciones esclavistas se negaron a comerciar con ellos incluso Bolívar no los invitó a Angostura después de haber recibido gran apoyo de Haití para lograr su independencia. entonces lo que hoy estamos viviendo es el resultado de las contradicciones históricas que tenemos en una región que utilizó la coca para sobrevivir y que hoy está siendo gobernada por los narcos porque ahí no hay Estado. Eso sería lo que quería decir por ahora. Muchas gracias. 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 Le agradecemos mucho a Carlos con esta realidad desde el lado colombiano de la frontera. Ahora vamos a recibir a Vania Preciado ella es abogada y licenciada de Relaciones y Negocios Internacionales Magister en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Australia se ha desempeñado como Directora de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana también como Directora Nacional de Políticas Públicas de las Emplades desde donde trabajó en los planes de desarrollo de ordenamiento territorial de la Zona 1 y el Plan Binacional de Integración Fronteriza es la Coordinadora Zonal 1 y Coordinadora Nacional de Compras Inclusivas del CERCO ha impulsado además procesos organizativos como la Unión Provincial de Economía Popular y Solidario de Esmeraldas y la Cámara Afroecuatoriana de la Economía Popular y Solidaria Vania Bienvenida ¿Puede ser el mío? ¿Qué quiere decir el mío? Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. En este espacio, en la tarde de hoy, voy a hacer una breve referencia a los pueblos fronterizos del Pacífico Colombo-Ecuatoriano, trayendo o poniendo sobre la mesa algunos detalles similares a los que ya nos había presentado Carlos en la presentación que me precedió. Como ustedes bien conocen, la frontera Colombo-Ecuatoriana no se limita únicamente a la región Pacífico, desde la costa del Pacífico hasta nuestra región amazónica, no obstante, la referencia a la que voy a hacer atañe específicamente al mundo del Pacífico Colombo-Ecuatoriano. Voy a mostrarles, quería iniciar la presentación con un par de imágenes que extraje de la prensa ecuatoriana de los últimos días. Como ustedes ven, pues hay primero una imagen de un grupo del libro diciendo que su aspiración en la vida o cuando quieran crecer es ser alias guacho. Y luego hay una segunda imagen, que también es una caricatura de la prensa nacional, pues hay una imagen donde una persona dice que viene de la frontera norte y se muestra un vehículo agujereado por armas. Entonces, quería un poco iniciar mostrando estas imágenes justamente porque en los últimos meses, a propósito de la situación que se vive en la zona fronteriza con Colombia, se han escribido un sinnúmero de expresiones escritas, verbales, que más bien contribuyen a recrudecer o a instalar en el imaginario colectivo una visión estereotipada de la frontera norte, ¿no? Donde se dice o se permite ver que esta es una región con una vocación natural casi para la violencia o un territorio permanentemente hostil. Entonces, los objetivos que tengo justamente en esta presentación es un poco cambiar esa visión de la frontera, entender la dinámica de la frontera norte, en este caso para el Ecuador, sin obviar los vínculos históricos, culturales y socioeconómicos entre las poblaciones de la zona, entregar quizá o contribuir a entregar una visión un poquito más amplia de la vida de los pueblos que habitan en la zona de frontera, donde un rasgo o una característica fundamental es que estos pueblos no conciben a la línea fronteriza como una división. Es simplemente una línea imaginaria porque nuestros pueblos tienen vínculos y presentan una unidad histórica desde hace muchísimo tiempo que sobrepasa esa línea fronteriza, ¿no? También un poco tratar de dar una visión sin esa carga de racismo sobre la realidad de la frontera, frente a las que se, digamos, se suele oír en los medios de comunicación especialmente, que ubican, como les decía, la zona como un lugar naturalmente violento, ¿no? Desestimar algunos estereotipos también que se esgrimen y poder contestarnos algunas preguntas claves como son, ¿quiénes son las personas que habitan en la frontera? ¿Cuál es la riqueza de su cultura, de su historia? Y ponerle así un rostro, pues, mucho más humano al debate que hay actualmente sobre la situación fronteriza. Muy brevemente, bueno, los contenidos que voy a manifestar tienen que ver con un poco cómo es la caracterización de la frontera del Pacífico-Colombia ecuatoriana en términos de sus vínculos históricos e identitarios y algunos elementos que representan, pues, más allá del problema de la violencia armada, del narcotráfico, algunos conflictos históricos que están presentes en la región y que tienen que ver con la territorialidad, la deforestación y la presencia del Estado. En términos de qué es la frontera o dónde está ubicada esa frontera, pues, de manera formal los límites de la frontera con Colombia se definen en 1916, luego, pues, de una convulsionada historia que comprendió algunos enfrentamientos armados entre Colombia y Ecuador y de varios tratados que se suscribieron previamente al tratado Muñoz-Bernasa Suárez en 1916, que es donde ya se fijan, pues, definitivamente los límites fronterizos de esta parte de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. No obstante, pese a ello, pese que estos límites situaban algunas de las poblaciones fronterizas a uno u otro lado de la frontera, sea Ecuador o sea Colombia, los vínculos entre las poblaciones de frontera se mantienen intactos gracias a la unidad histórica y cultural de los pueblos afrodescendientes e indígenas que los habitaron tradicionalmente. Es así que en la región del Pacífico, la zona limítrofe se establece básicamente entre el departamento de Nariño, del lado colombiano, y la provincia de Esmeraldas, del lado ecuatoriano, siendo, pues, ya los territorios más específicos, en el caso de Nariño, la provincia de Tumaco, Barbacoas, o el municipio de Tumaco, y en el caso de Esmeraldas, los cantones, de la provincia de Esmeraldas, los cantones de San Lorenzo y el Hoyal Faro, que son las poblaciones, pues, más cercanas a la frontera. Sin embargo, este es el pedazo, digamos, esta porción territorial que comprende la zona fronteriza, es parte de un concepto más amplio, que es la región del Pacífico y el Chocó biogeográfico, ¿no? Esta es una región no únicamente que tiene unas diferencias geográficas, sino identitarias muy particulares, que podríamos decir que las poblaciones de Esmeraldas y las poblaciones de la parte sur de Colombia, del Pacífico Sur colombiano, somos identitariamente, culturalmente, mucho más similares o mucho más cohesionadas que frente a los polos de desarrollo de nuestros respectivos países. Son muchos más los rasgos identitarios comunes entre las poblaciones de nuestros pueblos del Pacífico, especialmente las poblaciones de la frontera de ambos países, que los rasgos identitarios que mantenemos con el resto de nuestros países, ¿no? En el caso de lo que se conoce como la región pacífica y asentada sobre el Chocó biogeográfico, tenemos en el caso de los departamentos de Colombia, pertenecen a esta región el departamento de Nariño, que es el, digamos, el más cercano a la frontera, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, y en el caso de la provincia de Esmeraldas, pues, se asientan sobre esta región no solamente los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, sino también los cantones de Río Verde, Esmeraldas, Atacames, Moisne y Quindé. Casi el 80% de este territorio está cubierto de bosque tropical húmedo. Las zonas selváticas a su vez configuran inmensos recursos en términos de manglares, maderas y especies de fauna y de flora, y los cuerpos de agua en la región poseen un rol fundamental en la conformación de las comunidades, de su vida, de su cultura y de sus tradiciones. La unidad histórica de nuestros pueblos en la zona fronteriza data, pues, de hace muchísimo tiempo, incluso desde nuestra historia precolombina. Esa zona fue, de manera particular, el asentamiento de una de las culturas precolombinas más importantes de la región, que fue la cultura Tumaco-Tolita, que data casi de 600 años, del año 600 a.C., perdón, cuya característica era básicamente la habilidad en cuanto a la orfebrería, ¿no? Eran artesanos orfebres muy hábiles que ya trabajaban en aquella época el oro, la plata, el cobre, el platino, para elaborar un sinnúmero de herramientas e instrumentos. Esa unidad histórica no solamente data de nuestra historia precolombina, sino que continúa en la conquista y la colonia. En cuanto a la presencia española en la región, fue una presencia, digamos, podríamos decir un poco más esporádica, ¿no? Que inicia con las expediciones de Pizarro, Almagro, Bartolomé Ruiz, quienes llegan a la isla de Gallo frente, en el caso de Bartolomé Ruiz, perdón, llega específicamente a la isla de Gallo frente al actual Tumaco y, en el caso de Esmeraldas, a la bahía de San Mateo en el año de 1526. En esta zona ya estaba, pues desde luego, habitada por pueblos indígenas. Dos de los más importantes eran los nihuas y los campaces y teníamos otros grupos como los callapas, los malabas, malaguas, llambas, lachas que habitaban las cuencas del río Santiago y del río Nida. Sin embargo, el episodio que considero y, digamos, está planteado así por algunos investigadores, es la llegada de la población negra a la zona, ¿no? Es el hecho que marca con mayor fuerza los rasgos identitarios de la región. En el caso de Esmeraldas, de manera concreta, la presencia negra en esa región data del año 1543, cuando una nave procedente de Nicaragua, encalla frente a la bahía de San Mateo y se produce la fuga, por decirlo de alguna manera, de los esclavos que venían transportados en esa embarcación. Entre ellos venía el líder o uno de los esclavos que asumió el liderazgo, que fue el negro Maganche, que venía con su mujer, que era una indígena centroamericana y con la cual pidieron refugio a las comunidades miguas que se asentaban en la zona. Posteriormente, en un evento casi similar, en 1553, un grupo de 23 hombres, comprendido entre hombres y mujeres, escapan también de un barco negrero que encayó en la encenada del portete, frente también a las costas de Esmeraldas. Y este grupo, comandado por el negro Antón, que es un negro cimarrón, que luego adquiere esta característica de cimarrón, se adentran en las costas de Esmeraldas. Luego Antón es sucedido por el liderazgo de Alonso de Yescas, quien como estrategia de dominación del área, se casa o contrae o establece vínculos matrimoniales con las hijas de los caciques indígenas que se ubicaban en aquella zona. En el caso del Pacífico colombiano, la presencia negra data también de la época colonial, básicamente con una dinámica similar, pero muy marcada por la presencia de minas auríferas, especialmente en el Chocó, en Iscuandé y en Tumaco, siendo que los trabajadores negros de estas minas posteriormente establecieron espacios posteros libres en las tierras vacas, particularmente en la zona sur, en lo que actualmente se conoce como la población de Tumaco. A estos lugares, a estas zonas costeras libres, ubicadas tanto en la provincia de Esmeraldas como en la parte sur de Colombia, se lo denominaba Palenques o Quilombos, que eran los territorios donde los esclavos que huían de su condición justamente de trabajo forzado, recurrían para poder tener una vida de cierta manera autónoma y con sus propias formas de organización social, política y hasta inclusive militar. La zona de la frontera norte, la zona fronteriza del Pacífico colombo ecuatoriano, es una historia de cimarronismo y resistencia. Esta es una zona donde los negros forjaron una vida de libertad en sitios, como ya les había mencionado, denominados palenques o quilombos. El palenque de Yescas, de Alonso de Yescas, de este negro cimarron que asumió el liderazgo en la provincia de Esmeraldas, fue quizá el primer territorio de libertad y autonomía sembrado en el continente por los africanos sobrevivientes a la traza atlántica. Fue un enclave territorial irreductible por casi 100 años, gracias a lo cual ellos lograron negociar condiciones de cierta autonomía con las autoridades coloniales, autoridades de la Real Audiencia de Quito en aquel entonces. Incluso hay autores que indican que estos palenques se convirtieron en parte en un patrón de resistencia esclava en aquella época frente a los abusos, digamos, de las autoridades coloniales y que llegó a tener tintes incluso de una guerra civil porque parecía haber entre los diferentes asentamientos palenqueros acuerdos entre los diferentes palenques y liderazgos de cada uno de ellos para llevar a cabo una rebelión general de esclavos en la región. El cimarronismo fue entonces un fenómeno que se dio a gran escala en esta región que involucraba a ex-esclavos que huían y que obviamente formaban sus propias comunidades al margen de los asentamientos hispánicos y estas comunidades tenían una base agrícola y estaban organizadas bajo liderazgos políticos, militares muy bien definidos e incluso a veces ordenadas según el origen tribal o étnico africano de donde provenían. Ellos establecieron a través de este sistema de palenques sus propias comunidades autosuficientes lejos del contexto amenazador de la sociedad blanca dominante. Y algo importante destacar es que la noción que motivaba, la noción de libertad que motivaba a estos grupos, a los grupos esclavos que asentaban en las zonas mineras de la región o en las haciendas en las que trabajaban, no era únicamente una intención de huida frente a los maltratos físicos inmediatos a los que podían verse sujetos, sino que había una motivación mucho más amplia, mucho más grande, que era el construir una vida libre en comunidades completamente autónomas que estuvieran lejos del alcance de los propietarios de esclavos y del estado de esclavitud en general que enfrentaban. Es así que esta región, tanto la zona norte de las Esmeraldas como la parte sur del Pacífico colombiano se desarrollaron en completo aislamiento y bajo situaciones completamente particulares de carácter, digamos, que aisló de cierto modo a esta región de las dinámicas de desarrollo del resto de nuestros países. En el caso de Esmeraldas, de manera concreta, la región se mantenía aislada por falta de caminos que la comunicaran con Quito y con el centro donde estaban ubicados las autoridades españolas, que buscaron colonizarla desde fechas muy tempranas, pero dadas las dificultades geográficas y por esta particularidad social del establecimiento de Palenques en la zona, fue muy complejo el ingresar a la zona y establecer ahí una lógica de colonización. Hubo más de 50 expediciones e intentos de colonizar el área y de trabajar en un camino, de hallar un camino que conduzca a la zona y no fue sino hasta 1741 cuando existe el camino trazado por Pedro Vicente Maldonado y que lleva hacia la zona costera desde Quito. En esta región los asentamientos de la población negra están básicamente distribuidos en caceríos o pueblos pequeños alineados a lo largo de los ríos y constituidos por parentelas que den lugar a una organización cultural, social, política, alejado de los esquemas de las sociedades coloniales en aquella época. Como les mencionaba, en la región fronteriza, la región del Pacífico, Colombia-ecuatoriana, son más los rasgos identitarios que nos unen que lo que nos separan. Existen rasgos identitarios en nuestras expresiones materiales de cultura, las expresiones más inmediatas, la música, la mitología, tenemos exactamente las mismas expresiones culturales en ambos lados de la frontera y no se diga también de rasgos identitarios comunes en cuanto a expresiones inmateriales de cultura como son los modelos familiares, las lógicas de los parentescos y compadrasgos que son muy arraigados en nuestra forma, digamos en nuestro diario vivir, la lógica de la tradición oral como mecanismo de transmisión de acontecimientos importantes y hechos históricos y el manejo de saberes ancestrales como las curanderas, las parteras, los sabedores y todo lo que conlleva el manejo de, digamos de por ejemplo de enfermedades y manipulación a activos de plantas curativas. Eso en cuanto un poco a la caracterización en términos históricos, geográficos, culturales de la zona, pero más allá de eso existe también ciertos elementos que han generado en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana o que han sido la base sobre la cual se asientan o se han asentado elementos conflictivos y me gustaría iniciar por el elemento de territorialidad. Las formas que ha desarrollado la población de la región pacífico colombo-ecuatoriana en términos de posesión de la tierra fueron formas muy diferenciadas a las formas tradicionales de posesión. Eran territorios básicamente comunes o apropiados históricamente de manera individual o familiar sin títulos de propiedad que les permitían a su vez la reproducción de la vida tanto en términos biológicos como culturales. Eran fundamentalmente fincas no legalizadas de donde ellos extraían los recursos que necesitaban básicamente para su subsistencia. En estas comunidades negras ancestrales la cuestión de la tenencia de la tierra es diferente, no es solamente la posesión de la tierra sino el territorio vinculado al pueblo, a la comunidad, a donde nadie piensa en disponer de la tierra a su antojo sino de extraer de ella solo lo que necesita para su subsistencia. En los años 90, tanto en Colombia como en Ecuador, a partir de las constituciones de aquella época, se empieza el reconocimiento de los derechos colectivos de nuestros pueblos y se empieza a reconocer la propiedad ancestral de la tierra a través del reconocimiento de derechos colectivos en nuestra constitución. Con estos cambios o estas nuevas concepciones que se plasmaron en las constituciones de los 90, se inicia un proceso de titularización de la tierra, que en el caso del Ecuador fue llevado adelante por el Instituto de Desarrollo Agrario del INDA, que comenzó con un proceso de titulación colectiva de tierras como les mencionaba, y en el caso de Colombia con la ley 70, que a través del INCOREN hizo procesos de regularización de tierras y entrega de titulaciones. La gran problemática o el gran inconveniente suscitado fue que no se tomaron en cuenta las formas tradicionales de posesión o de transmisión y de autoridad que existían en esos territorios y adoptaron un modelo más bien de comunalización que era más bien propio de los habitantes o de las comunidades indígenas, sobre todo de la sierra. Incluso en el caso del Ecuador, el esquema para poder acceder a la titularización de la tierra estuvo controlado por el Estado y la característica fundamental era otorgarles formalidad basada en la elección de autoridades que desconocían a los denominados mayores o líderes históricos de la región y que pues fueron la única alternativa que tuvieron las poblaciones para poder acceder a la titularidad tradicional de sus territorios ancestrales en la zona. Aparejado a esto, también los elementos de territorialidad devinieron en conflictos provocados por la deforestación causada a su vez por actividades extractivas. La presencia del Estado o el Estado volteó a mirar a la zona únicamente alrededor de proyectos económicos sustentados en el extractivismo y en la agroindustria. Proyectos extractivos o de enclaves por parte de actores económicos respaldados o facilitados por el Estado vieron en esta región simplemente un enclave donde se podrían extraer recursos naturales, recursos minerales, específicamente el oro, el platino y la explotación industrial de maderas y de igual manera también de monocultivos como por ejemplo la palma africana. Este fenómeno de concesionamiento de tierras para este tipo de actividades dejó en cierta vulnerabilidad a las comunidades de la zona que resultaban de alguna manera burladas al no tener las suficientes herramientas para negociar en el caso por ejemplo de ventas o traspasos de tierras para que se ejecutaran estas actividades de tipo extractivo. Esto llevó también a acciones irresponsables de extracción con alto riesgo de destrucción del ecosistema, de los frágiles ecosistemas selváticos de la región que a su vez también amenazó las formas tradicionales de subsistencias de la gente que eran la pesca, la recolección de conchas, la recolección de madera. Y la presión que hubo sobre el territorio causado por estas actividades generó o devino en desplazamientos, violencia y suscitados a su vez como les mencionaba por el modelo extractivista de explotación de los territorios que también devino en deforestación que amenazó la subsistencia de los pueblos. Finalmente como les comentaba la presencia del Estado en la zona ha sido muy limitado únicamente volteando a mirar a ella bajo una lógica de extracción de recursos. Las comunidades viven una relación con el Estado central a partir del aislamiento administrativo y el Estado no tiene una incidencia fuerte en esta región, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, más allá del respaldo de proyectos extractivos y en el caso de puertos, de la construcción de cierta infraestructura básica que permita propiciar la comercialización de materias primas. Actualmente los territorios comunitarios, sobre todo del Alto San Lorenzo, enfrentan varias amenazas que han afectado a la propiedad y al uso de la tierra en la región. El principal problema ha sido el traspaso de territorios que se han reclamado tradicionalmente como territorios ancestrales para concesiones, para tala o producción industrial de madera o para cultivos como la palma africana a través de diferentes mecanismos que son usados para expropiar de alguna manera estos territorios ancestrales de las comunidades locales como son compra a través de intermediarios, invasiones, presiones e incluso amenazas. Se estima que las comunidades del pueblo afro de la zona fronteriza, esto es desde el lado ecuatoriano, han vendido cerca de 29.900 hectáreas de territorio, de territorio considerado de propiedad ancestral para la ejecución de este tipo de actividades, lo cual ha generado obviamente desplazamientos hacia esta población que ve amenazada o que no tiene ya un modo de subsistencia en la zona. Entonces, esto era, digamos, en general, algunas ideas para sentar en la mesa con la intención de resaltar que hace falta un mayor entendimiento de las dinámicas de la población que habita en la zona fronteriza y de sus mecanismos de reproducción de vida. De igual manera, tratar un poco de alejarnos de esa visión racista y estereotipada de la región como un territorio inaccesible o con vocación casi natural para la violencia. Y concebir estrategias también de intervención del Estado, más allá de los enfoques meramente de seguridad y lucha contra el narcotráfico, sino enfoques de intervención que entiendan los vínculos sociales, culturales y económicos que existen en la región. También es importante dimensionar otro tipo de conflictividades que se encadenan o se concatenan a la problemática de la seguridad y del narcotráfico como son los conflictos de tierra que existen actualmente en la zona y de deforestación por actividades extractivas de recursos naturales que han amenazado y siguen amenazando la subsistencia de los pueblos ubicados alrededor de la zona fronteriza del Pacífico Colombo-Ecuatoriano. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Bania. Y bueno, después de ver estas dos realidades, lo que pasa en el lado colombiano, lo que pasa en el lado ecuatoriano, todas estas dinámicas que se desarrollan, ahora queremos invitar a Felipe Tascón-Resi. Él es economista, candidato a doctor en procesos sociales y políticos de América Latina, es investigador sobre la cadena productiva de la hoja de coca, cultivos originarios y uso ilícito, consultor de organizaciones campesinas del Estado colombiano y de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días, quiero hacer una caracterización de, de alguna manera, un abordaje de análisis del metabolismo económico del cultivo. Creo que hay muchos estudios, se habla mucho, incluso varias de las exposiciones de esta mañana nos hablaban de la economía del narcotráfico, pero es poco lo que se conoce de cómo y por qué y dónde y en qué condiciones se produce la coca que es usada para producir uno de los otros, catorce principios activos que tiene la planta de coca, que es la cocaína. Los otros trece, vaya la propaganda, son benéficos y no tienen ninguna persecución legal. Antes de esto, quiero hacer un rasgo general para que se ubiquen en términos de las magnitudes. El producto del campesino, el producto que sale del campo en Colombia, en la, en el menor de los casos, es la hoja de coca. La gran mayoría de los campesinos hacen un primer procesamiento hasta llevarlo a la pasta básica. Y su precio de venta históricamente en los últimos 30 años, hasta enero del 2017, estuvo exilando entre los 500 y los 700 dólares. Un kilo de pasta básica de cocaína, que es el producto terminal que sale de los campesinos. Esta mañana, el profesor Bonilla daba un dato de la estadística oficial de la UNODC, que habla de que Colombia sale la, ya el kilo de cocaína, de clorhidrato de cocaína, que es la segunda fase de procesamiento industrial, que ya no está en manos de los campesinos, sino directamente del narcotráfico, hablaba de una cifra de 2.500 dólares el kilo de cocaína. Hay datos de un libro de hace 12 años, de un ex canciller mexicano, que nos indica el problema en la frontera entre México y Estados Unidos. Del lado mexicano, tomemos el ejemplo de la ciudad por la que hay más tráfico en el mundo, que es el puente entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Del lado mexicano, el precio está entre los 12.500 y 15.000, en situaciones excepcionales, pues llegar a unos 17.000 dólares. De atravesando el puente sobre el río grande, perdón, de kilo de clorhidrato de cocaína, atravesando el puente se obtiene entre 20 y 25.000 dólares. Es decir, que el máximo corone de un señor como el Chapo Guzmán, o Ciel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo, fue en algún momento 25.000 dólares. Pero ¿cuánto se vende un gramo de cocaína en el mercado en las calles de Nueva York? 100 dólares el gramo. Y ya es lo que se conoce como cocaína partida, es decir, revuelta con otras cosas. Estamos hablando entonces de, dentro de Estados Unidos, una utilidad que si la tomáramos como si fuera, como si se vendiera pura, sería del 300%, pero que perfectamente considerando lo del partido, obtiene el 1000%. Mientras que a un campesino colombiano, por bien que le vaya, lo que obtiene es máximo un 6 por 1000 de esa cifra. Hecha ese repaso general, vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Yo me quiero referir a la coyuntura que ha generado en el mercado de la hoja de coca, de la pasta básica y del clorhidrato de cocaína, el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano representado por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la página 99 de ese acuerdo, define como principio rector para trazar la política de sustitución que se tienen que analizar las causas y consecuencias para trazar una política coherente de sustitución. Es decir, reconoce que hay un origen social y político, más que social, perdón, social y económico del cultivo y que precisamente hay que trazar las soluciones a partir de ese reconocimiento. Sin embargo, a la hora de implementar en el último año y medio esta política, el Estado colombiano a lo largo y ancho del país se ha dedicado a recoger firmas de compromiso donde los campesinos se comprometen a que van a sustituir y en paralelo dilata la implementación. Es decir, dilata la llegada de esos proyectos que debían haber surgido de ese análisis de causas y consecuencias del cultivo. La política correcta tendría que ser sustituir los ingresos de la familia. Si estamos diciendo que tienen unos orígenes económicos, pues hay que sustituir esa economía, esa generación de ingresos que le da la hoja de coca al campesino por encontrar salidas de mercados lícitos que permitan reemplazar esos ingresos que hoy obtienen del uso ilícito de la coca. Y eso solo se logra si se desarrollan unos proyectos donde no se repitan las causas y se igualen o superen las características económicas. Vamos a ver ahora cuáles son las causas y las características económicas. Bueno, de alguna manera para resumir, he intentado hacer un resumen de cuatro causas y cuatro características económicas. La primera es algo que viene desde la colonia, la expulsión de los campesinos de las tierras fértiles, de los valles interaldinos, de los valles del Caribe también que están conectados con la economía y que fueron siendo expulsados, desplazados, tanto indígenas, afros y campesinos mestizos. En Colombia, lo que nombró la compañera hace un rato, el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, propugnó una ley de reforma agraria que era la de entrega de balquíos. No se distribuían las tierras fértiles con el argumento de que aquí hay tanta tierra, que para qué vamos a dañar una hacienda que ya está constituida, démosle tierra en la selva, que allá ellos se pueden resolver. Conozco un caso, en algún momento de mi vida laboral, visité un pueblo que se llama Puerto Limón, Putumayo, que queda, bueno, un poco, a unos 50 kilómetros al norte de la frontera con el Ecuador y que es poblado absolutamente por población afro importada, en este caso podríamos decir que también contra su voluntad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en los años 60, desde Candelaria, Valle del Cauca. Candelaria es un pueblo a 10 kilómetros de Cali y que los reclamantes de tierra, los campesinos reclamantes de tierra no se les entregaba ahí porque ese municipio es prácticamente monopolio de un gran ingenio azucarero, el Central Castilla se llama, propiedad de una, de la familia González Caicedo, uno de los 200 que hablaba Carlos y por tanto no se le toca el negocio a la familia González sino que se entrega el predio, les entregan los predios en medio de la selva. Esos campesinos llegan allá con el título felices pero que se encuentran y vamos a la segunda causa, se encuentran una agrología diversa, estamos ante suelos que tienen unas características distintas a las que conocen ellos de origen en ese valle fértil donde en ese municipio es perfectamente normal, capas vegetales de más de un metro de profundidad y llegan a la Amazonía donde la capa vegetal si llega a dos centímetros es todo un éxito. Pero que sirven para otra cosa, la gran biodiversidad que compartimos entre Ecuador y Colombia sale precisamente de esos suelos teóricamente pobres para la agricultura pero que abelgan la gran diversidad botánica de nuestros países. Uno de esos productos es la coca. Hay dos especies, son 16 especies conocidas de la coca pero dos de explotación comercial que es la coca amazónica y la coca andina. Esa zona es natural de la coca. Esas zonas que recibieron por ese trasteo obligado que les hace entre comillas la reforma agraria o lo hizo el conflicto colombiano, la guerra o lo hizo no la guerra en general sino el hambre que desplazó a campesinos de unas zonas hacia las zonas selváticas. Tienen unas características básicamente de aislamiento y abandono. Los compañeros han nombrado y básicamente Carlos nombró el aislamiento, el abandono completo del Pacífico pero es algo común también en la zona amazónica donde se inició el uso ilícito de la coca en Colombia. No hay centros de salud, no hay escuelas pero lo más importante es que no existen vías de comunicación para sacar los productos legales. Si al compañero afro de Candelaria Valle que llevaron a Puerto Limón le funcionó el plátano no tiene cómo sacar el plátano de allá porque no hay vías. No hay vías y el transporte fluvial en ese caso por el río Caquetá es de unos costos altísimos. Un tambor de 55 galones de gasolina está costando el equivalente a unos 400 dólares en este momento. Entonces mover cualquier producto es absurdo. La cuarta causa se la debemos a algo que en Colombia se empezó a llamar hace 20, 25 años la apertura económica que no es otra cosa que la globalización neoliberal. Los tratados de libre comercio. De esa manera un cultivador de maíz que le funcionaba el maíz, que vendía el maíz con todo el consumo de maíz en las arepas que hay en todo Colombia, de la noche a la mañana le salió una competencia desreal de un farmer de Iowa que por culpa del tratado de libre comercio se benefició de lo que antes vendía el colombiano. La suma de estas cuatro causas es una manera sintética de presentar cómo se llegó a ser tan masivo los cultivos de coca en Colombia. Pero tanto o más importante es conocer cuáles son las características económicas que tiene el cultivo de coca. La primera es la alta rotación. El campesino más malo, el peor cultivador que pueda existir en Colombia, obtiene cuatro cosechas al año. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, eso es que son unos campesinos que tienen ingresos seguros cada tres meses. Pero hay zonas como el putumayo en la frontera con sus cumbíos, donde es perfectamente normal obtener no cuatro sino seis cosechas al año. Es decir, cada dos meses. Lo normal en la frontera con esmeraldas en Tumaco y la región pacífica del departamento de Nariño en Colombia son cinco cosechadas. Eso quiere decir que la mata crece desde que la cortaste completa vuelve a dar las hojas para cosecharlas en dos meses y medio. No es normal en la economía campesina de Colombia y creo que de buena parte del continente esa regularidad en los ingresos. Las hay. El coco, te puede producir una mata de coco, te puede producir cada tres semanas. La palma de aceite, hay. Pero en manos absolutas de una economía, de la economía campesina no es lo normal. Después de tres años. No dije el tiempo de maduración, pero ya establecida te funciona con esa regularidad. La palma de coco y la palma te cuedan cada 15, cada 20 días, pero después de tres años. La coca se demora seis a nueve meses en crecer y volverse productivo. El coco se demora más, pero después te produce más rápido. Pero además son incompatibles, fíjate, lo único, no se dan en tierra, no hay manera de sustituir coca con coco. ¿Qué? Sí, pero en este caso no funciona. La segunda característica es lo que la policía colombiana ha llamado los laboratorios. ¿Qué son los laboratorios? Los campesinos lo llaman la cocina, el cambuche, el cambullón, el volteadero. Tiene infinidad de nombres en cada región. Yo soy más exagerado que la policía y lo llamo agroindustria. ¿Por qué? Porque en la práctica hay una transformación. La hoja de coca, si no la transforman, a las 72 horas está podrida, en el 95% del territorio de Colombia. En el otro 5%, los departamentos fronterizos con Venezuela, de Bichada y Arauca, está tostada. Necesariamente tienes que procesarla para cortarle su proceso de maduración que la dañaría para el uso. Eso obliga a que la transformación se haga en el campo. No es solo el carácter ilegal, sino es esa característica natural la que obliga a que la transformación se dé en el campo. El químico alemán que en 1860 se inventó el clorhidrato de cocaína no tenía ni idea de la transformación que le iban, de la adaptación que le iban a hacer los campesinos de Colombia, Perú y Bolivia. Pero relata la historia que fueron unos campesinos del departamento de Guaviare en Colombia, quienes le robaron la fórmula inicial a un señor, un mafioso traficante de esmeraldas que montó el primer gran cultivo de coca en Colombia para uso ilícito. Había coca para uso originario, pero el primero que lo monta con este sentido, que se llamaba el manteco murcia, los campesinos se roban la fórmula inicial que ellos la pueden acceder. ¿Por qué? Porque la primera fase es relativamente sencilla. La pasta básica de cocaína, el bazuco, que es el producto campesino, insisto, es coca, hoja, hoja de coca picada, gasolina, cemento y amoníaco, para que sepan lo que se fuma si compran un cigarrillo de... Incluso ese detallito que les acabo de dar es una de las explicaciones de la concentración de la producción de este ilícito en la frontera con Ecuador, por el contrabando de gasolina. Y por la existencia del oleoducto que va desde Orito, Putumayo, hasta Tumaco, Nariño, que literalmente cada 10 kilómetros hay quien lo ordeña. Lo ordeña, saca el crudo y lo refina y sacan gasolina. Es otra agroindustria, digamos, otra industria. El amoníaco tampoco ya se compra desde fuera, sino que el amoníaco literalmente es aguardiente de uria, con alambiques igualito. Y los campesinos le dicen a uno, el sudado que sale, ese es el que usamos. Pero les estoy relatando una situación de cómo dentro de la ilegalidad los campesinos han desarrollado una tecnología. Estos campesinos de la coca han desarrollado una tecnología que no es normal y que han demostrado ellos que pueden tener una agroindustria artesanal, pero agroindustria. En esa agroindustria pasa algo que es la tercera característica, que en la práctica es la menos conocida, pero que es la que explica la viabilidad logística de este negocio. Es la reducción que se da en ese proceso industrial. De coca, de hoja de coca, a pasta básica, hay una reducción en términos de peso de 500 veces. Hablando en términos de kilo, quiere decir que de un kilo de hoja de coca salen dos gramos de pasta básica. Pero en volumen es algo todavía más exagerado. Los campesinos siempre te hablan de arroba. En peso haría de un arroba, que son 12,500 gramos, salen 25. En volumen, una arroba de hoja de coca es como más o menos un bulto que sería el tamaño de este atril. ¿Sí o no? Va pequeño. Bueno, tres bultos, el cálculo es que tres bultos me hacen un metro cúbico. Y el volumen que ocupan los 25 gramos es una bolita de pasta básica de entre 3 y 4 centímetros de diámetro. Allí la reducción es de 30,000 veces. Entonces, señores, ¿qué significa eso? Que la cosecha de una hectárea, una hectárea, podemos hablar, que produce entre 150 y 200 arrobas, o dicho en términos de volúmenes métricos, dos toneladas de hoja por cosecha. Si fueran a sacar las dos toneladas dos toneladas por hectárea. Por hectárea cosecha. Si fueran a sacar las dos toneladas, pues necesitabas un par de camiones, más o menos, para sacarlos, por el volumen que estamos hablando. Pero cuando vas a sacar esto, los tres a cinco kilos en que se convierten esas dos toneladas, caben en un morralito, en una cartera como la que tienen cualquiera de ustedes, o en bolsillos de esos que se usan pantalones militares que les montan vestidos por aquí por los lados. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa zona aislada y sin vías, se puede sacar el producto. ¿Me entienden? Es decir, el aislamiento lo combaten con un producto que pueden transportar fácilmente. La cuarta característica es el mercado y el precio. Hay mercado, hay demanda, demanda creciente en los últimos años. Es decir, lo que decía alguno de los compañeros esta mañana, no solamente se consume ya en los países desarrollados, sino que hoy por hoy Brasil se habla de que es el segundo consumidor mundial. Es decir, la cosa, digamos, el consumo de la coca INA se ha democratizado en el mundo, ha habido aumento de la demanda. Pero el detalle clave es el precio. ¿Cuál era el rol de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en este asunto? El expresidente Uribe acuñó el término de que era el mayor cartel. Eso no es lo importante, lo importante era que funcionaba como regulador de ese mercado. Es como, yo no sé, en Colombia teníamos un instituto que se llamaba el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el IDEMA, me imagino que acá hubo algo parecido en los 60, que le fijaba un precio de sustentación a los productos. La FARC hacía exactamente lo mismo con el precio de la pasta básica. Es decir, regulaba y uno encontraba variaciones. Digamos, en la zona de frontera con Venezuela estaba a milón ochocientos y acá estaba a dos millones y en la mitad podía estar en dos, tres. Más o menos era una de las tareas que tenía cada responsable de zona fijar un precio que garantizara que el campesino tuviera una sobrevivencia, una utilidad mínima que permitiera que viviera de alto riesgo. ¿Qué pasa el año pasado? Una vez aquí ya se vieron las fotos de cuando la guerrilla se concentró en lo que se llamaba las zonas meredales. Me imagino que eso salieron las fotos en los periódicos de guerrilleros en lanchas transportándose o en camiones estos de lo que llamamos en Colombia chivas, etc., transportándose, llegándoles a los dos. Ese territorio que de alguna manera por la presencia de la guerrilla tenía una regulación del precio de la coca, eso desapareció. Entonces, la frasecita final que tengo allí que es el precio de vino inestable. Por ejemplo, en esta zona del Alto Mira, de la frontera, lo que el compañero llamaba esta mañana, lo que se ha enfrentado a Tobar Donoso, el Alto Mira, el precio era dos millones cien hasta enero del 2017. Cuando se sale la guerrilla y se va a la zona de concentración, que es a 500 metros de la carretera pavimentada que une a Tumaco con Pasto a la altura del kilómetro 54, automáticamente el narcotraficante, el dueño del cristalizadero, de la fábrica de cocaína, del producto final, bajó el precio. Dejó de pagar el dos millones cien al que lo obligaba a comprar las FARC y empezó a pagar millón trescientos. Con un detalle extra, mientras la FARC lo obligaba a pagar al contado, este señor se empezó a dar el lujo de pagar diferido a 30 y a 45 días. Es decir, cualquier parecido con un supermercado del mundo capitalista es pura coincidencia. Pero la frase que quiero que se les quede es el precio se volvió inestable. Pasamos, por favor. El acuerdo final, en la página 107, tiene esta frase que la quiero leer explícitamente textualmente. En los casos donde en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución, PENIS, haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor, a pesar de los esfuerzos del programa y de las comunidades de persuadirlas, el gobierno precederá a su erradicación manual previo a un proceso de socialización e información con las comunidades. Fíjense esta redacción que dice si el señor no cumple por esto, si dijo que sí y se retiró, se le avisa, se socializa que se va a erradicar y luego se erradica. Es decir, la erradicación en el acuerdo final de paz era el plan B en la eventualidad de que no hubiera sustitución voluntaria y concertada. Pero eso no ha pasado y ese precisamente la violación de este párrafo por parte del Estado colombiano el incumplimiento de este procedimiento es el origen directo del conflicto que los estaba afectando hoy en la frontera a ustedes. Y pasamos a la siguiente para ver eso. No sé cómo operamos. Acuérdense la frasecita que dije el precio por lo que dije que el quien regulaba ya no está se volvió inestable pero se desperdició esa oportunidad no se quiso entender como decimos en Colombia se hizo el de las gafas de que todos y todas las cocaleras en todo el país estaban dispuestos a sustituir por la razón tan sencilla que acabo de decir ellos se metían en la ilegalidad a cambio de estabilidad de su precio pero cuando en la situación actual están en la ilegalidad pero no hay estabilidad a ese precio es lo mismo que si produzco tomate yo no sé cuánto voy a vender el tomate ¿no es cierto? Entonces ¿para qué lo voy a producir tomate ilegal? ¿no es cierto? Pues me busco algo que sea legal porque no tiene sentido seguir en una situación de inestabilidad de ilegalidad si no tengo algo a cambio garantizado. El gobierno y las FARC porque eso fue un acuerdo una mesa una rueda de prensa de enero de 2017 donde en la práctica en un solo acto borraron con el codo todo lo que se había acordado en este punto. El Programa Nacional Integral de Sustitución que preveía considerar las causas diseñar con el entorno a través de asambleas proyectos productivos para sustituir el ingreso en la práctica fue suplantado por algo que era una línea de ese acuerdo que se le dio se llama el Plan de Atención Inmediata PAI que es 36 millones a ejecutar en los dos primeros años 36 millones de pesos son como ¿cuánto? como 12 mil dólares bueno de los cuales hay 12 millones de subsidio mensual de supervivencia por familia mira se supone que le da un millón de pesos a cada uno una vez cada mensual si son 10 mil pesos no 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 estamos hablando de 12 mil 12 mil en dólares deberían como ¿cuánto son 36 millones de pesos dividido 36 por por 2 mil ¿qué? 2 mil 700 18 mil dólares si comparan con las cifras que les estoy dando de lo que produce la coca es ridículo completamente pero ese ¿cuánto da? a ver ¿cuánto da? 36 millones dividido 2 mil 700 de esta hora ¿cuánto está? ¿ah? 2 mil 700 13 mil dólares 13 mil dólares 13 mil 333 dólares miren se pone dentro de eso que el campesino tiene que pagar la asistencia técnica 3,2 millones de pesos se pone un 1,8 millones de lo que en Colombia llaman proyectos de pancoger proyectos de pancoger la finca tradicional donde tú tienes el marrano la gallina el maíz el plátano es decir la comida que tienes en la propia finca al margen del cultivo comercial que podrás tener y 19 millones de pesos en proyectos productivos de medio y largo plazo el hecho real es que nunca en año y medio que llevamos en ninguna parte ningún municipio de los 117 catalogados como cocaleros en Colombia se ha avanzado de el primer punto ni siquiera ya llevamos 15 meses pero ni siquiera ha llegado creo que el sitio donde más se lleva es un municipio que eligió como proyecto piloto en Antioquia briseño que llegaban 6 meses ha pagado 6 millones que quiere decir eso concentraron a los campesinos en mirar yo como donde me consigo mi millón de pesos y en la práctica los campesinos eso funcionó como un incentivo perverso se olvidaron de la necesidad de armar proyectos productivos y comercialización de esos proyectos productivos porque lo que se trata es de sustituir el ingreso que obtenían con la coca de que sirve que me den a mi un millón de pesos que son 300 algo dólares mensuales si dentro de un año no voy a tener de que vivir lo lógico era haber arrancado en paralelo con los otros elementos que pasó una colección de trabas burocráticas que se le establecieron a ese país para demolarlo en la práctica una ley del embudo se priorizó ese subsidio del millón de pesos pero esa priorización estaba condicionada a una serie de pasos que son firma de acuerdos colectivos punto número uno por ejemplo en Tumaco se firmó el 4 de marzo del 2017 un acuerdo colectivo para todo el departamento de Nariño ah pero eso no servía después vinieron entonces unos acuerdos por municipio luego que los acuerdos tenían que ser individuales para que cada familia dijera yo voy a sustituir cuando ya estaba había que verificar que el que firmó de verdad tenía coca entonces se hizo un contrato con la ONU para que fuera a verificar si Pedro Pérez tenía coca y cuando ya se les acabaron los argumentos entonces se inventaron la última que inventaron en Tumaco fue exigirles afiliación al CISBEN CISBEN es el sistema básico de salud que hay en Colombia que funciona básicamente para población urbana que en estas zonas precisamente por su aislamiento no hay entonces listo no se les puede girar el millón de pesos porque ustedes no tienen la afiliación al sistema de salud disculpa tras disculpa dilación tras dilación esa priorización del subsidio desestimuló ese espíritu de emprendimiento que les narré que tenían esos agroindustriales ilegales que somos los campesinos de la coca los retrasó de mirar el objetivo final de crear proyectos productivos de garantizar una asistencia técnica para esos nuevos proyectos en la práctica volvió difuso el acuerdo de paz otro elemento que es importante es enrayar de esa ese ese entrabamiento es un punto del acuerdo de paz que era el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores se negocia en La Habana de que haya una tolerancia que los campesinos los cocaleros pequeños los amapoleros pequeños los canavicultores pequeños tuvieran una tolerancia los campesinos las organizaciones campesinas en el caso de la coca pidieron que esa tolerancia fuera de 6 hectáreas es decir que se consideraba cultivo campesino menos de 6 hectáreas y que más ya era un latifundio cocalero y que allí no jugaba el acuerdo después de una larga negociación con el gobierno aceptaron lo del gobierno y bajaron a 3,8 hectáreas como tolerancia hace un mes el ministro de justicia sin considerar sin tocar hablar con nadie y aprovechando que todo el mundo estaba mirando la campaña electoral lanzó mandó el proyecto de ley al congreso donde lo baja a 1,78 ¿qué quiere decir eso? que muchos de los que ya firmaron partiendo del concepto de que estaban dentro del acuerdo automáticamente los pueden mandar a la casa y por tanto hay otra platica que se ahorra y que no se gasta que el Estado se ahorra en paralelo lo que era el plan B en el acuerdo de paz en la práctica se volvió el plan A hay esa resolución del ministerio de defensa la 3080 del 2016 donde premonitorios los militares dicen bajo el entendido de que los programas de desarrollo alternativo dado sus costos y periodo de maduración no son en sí mismos una solución definitiva al problema de las drogas en los territorios es indispensable el diseño y aplicación de una política integral de presencia estatal ¿qué es eso? que los militares si fueron explícitos en desconocer las posibilidades del estado de cumplimiento del programa que se había acordado el lado y completamente brigadas completas que antes se dedicaban al combate contra insurgentes ahora las volvieron brigadas erradicadoras pero la erradicación no sirve para nada mientras no exista una alternativa económica si el origen del problema es económico la solución tiene que ser económica siempre aparecerá quien se arriesgue si no tiene de otra cosa de la que vivir es una medida inoficiosa que lo único que sirve es para garantizar corrupción funciona igual que lo que se llamó en Colombia los falsos positivos se reporta el comandante de la brigada esa dice se reporta que erradicó tanto y en la práctica lo hizo cuando en algunas ocasiones en la otra se hizo el loco sirve para calmar al ignorante que no conoce de eso que está viendo la televisión ah si están haciendo la labor la militarización de este problema es básicamente algo dirigido a calmar a la gente desde sus televisores que cree que se está solucionando algo lo que pasa es que los cultivos se trasladan de un río a otro cuando erradicaron fuertemente en el río mira en la frontera con ecuador los cocales de estar al sur de llorente se pasaron al norte de llorente a la cuenca del río rosario o incluso hoy se han resembrado zonas erradicadas por el ejército del año pasado es inoficiosa pero es letal la mayor masacre de lo que en Colombia se llama el posconflicto ocurrió el 5 de octubre del 2017 en Tandil a escasos 5 kilómetros del río Mataje de la frontera ecuatoriana allí es que murieron 8 campesinos nunca se documentó pero había un campesino de Ibarra uno de los de los muertos era tenía doble nacionalidad la señora María Fernanda Cabal esa que una un asma con garras que tenemos en el Congreso colombiano la que mandó a la que mandó a celebró cuando murió cuando murió García Márquez porque se iba a encontrar pronto con en el infierno con Fidel Castro y una de tantas barbaridades que ha dicho negó la masacre de las bananeras histórica la que sale en el en el la masacre de las bananeras es es uno de los episodios que sale en el libro en 100 años de soledad es un hecho histórico de color pues esta señora seguramente próximamente negará la masacre de las cocaleras que es esta de Tandil como también negará el asesinato de ya son ya pasan de 50 los líderes cocaleros en proceso de sustitución que han sido asesinados pongo allí dos ejemplos un amigo y colega de Carlos Jair Cortés líder del Consejo Comunitario de la Automina y pongo el de un amigo mío Pujar Grueso líder del proceso de sustitución de los Consejos Comunitarios de Ecuador pero lo que quiero decir aquí es que esa erradicación ineficiente y esa sustitución fallida son las causas de la actual violencia en Colombia si hubiera funcionado lo acordado en La Habana no estábamos en el proyecto y eso tiene una relación directa con el Pacífico la impunidad que se mantiene mientras se erradica cocales se deja quieto la fábrica de clorhidrato de cocaína un campesino me narró que en una de las veredas del Alto domina literalmente el ejército erradicó un cocal a 200 metros de donde está el gran cristalizadero de Cachi y de Guacho y de Guacho